Bueno, este es mi amigo, mi hermano, Jorge Sosa, en una época conocido como Ángel, y realmente el nombre le quedaba perfecto porque canta como los ángeles. Yo me tomé la libertad ahora de pedirle que me cante una canción, que nos cante una canción. Bueno, conserva la voz intacta, yo creo que un poquito mejor. Así que adelante, Jorge, te escuchamos. Y al espejo le mostré una cara nueva, pinté mi barba de azul y de esperanza, y la guitarra entre las manos me cantó, enamorada. Corazón, corazón, abre las puertas otra vez, y aún es tiempo de querer y enamorarse. La vida me invitó a pasear hoy de tu mano, y con aires de ternura desnudo, tu alma en mi cuarto. Corazón, corazón, abre las puertas otra vez, y aún es tiempo de querer y enamorarse. Algo hice bien que desde arriba me han premiado, con la magia de tus años, corazón, corazón. Corazón, abre las puertas otra vez, y aún es tiempo de querer y enamorarse. Algo hice bien que desde arriba me han premiado, con la magia de tus años, corazón. Amén pero 빠zome bien que desde arriba me han premiado, con la magia de tus años, corazón. Amén pero hasta ahora. Amén. Amén, asume. Amén. Amén.